Antonio Muguesa. Muguesa. Ay, Dios mío. Mire, ahorita usted dirá que estoy chocho, pero ahorita tengo una cosa, se llama moscas volantes, tengo una cosa ahí, tengo que irme a ver los ojos. Ay, que estoy cansado de irme a ver de todo. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Antonio, fíjate, estamos hablando del tema de la libertad de expresión, de la votación que se sacó en Huarico, y vamos a meternos con temas, fíjate. Leía hoy en varios chat unos periodistas que fueron detenidos en la cola del salme, estaban haciendo preguntas con un celular y los detuvieron. No decían los nombres, por cierto. No sé qué pasó con Roland Carreño ayer, creo que no hubo, la escena me dice que no hubo el debido proceso, la audiencia. Y ahorita, a propósito de la OIT, soltaron a varios presos relacionados con el momento sindical. Pero este caso de Leidy, que es el que estamos discutiendo, las inhabilitaciones, las persecuciones, los exilados, las cárceles, todo eso, enrarece la política. Ciertamente, yo te decía, uno respeta la constitución, y la gente que se sale de la constitución tiene que correr los riesgos, ¿no? Si tú dices que Maduro hay que tumbarlo, sacarlo y no sé qué cosa, empujarlo, pues no te van a tratar con sonrisas ni con flores. Eso lo hemos aprendido, ¿no? Si tú te metes en esos caminos, te va a dar duro. Así que, cuando te quejes, acuérdate que tú eres adulto y te metiste por esos caminos. Pero, la mejor manera de combatir la inestabilidad en la que hemos vivido, en tiempos recientes, es con un clima de apertura, de libertad de expresión, de respeto a la constitución y a las leyes, de entendimiento, de una relación política que, por cierto, ha mejorado bastante. Cuando yo te decía que la gente se reúne con Jorge Rodríguez, bueno, eso es bueno. Hay alguien que tramita ahí los problemas y conversa, ¿no? Y eso, este es esto último de Maduro, de hacer un arruinco del foro cívico, de invitar varios partidos. Ahí fueron el mismo día varios y hasta fuerza vecinal, me dijeron que los vieron metidos en un escondite por allá. Pero eso, no, eso es bueno. Lo malo es cuando tú haces cosas, te vas a reunir con Dios, hago una capucha y una cosa, yo no fui, eso sí es malo, ¿ves? Así es. O sea, cuando, esa práctica de hacer reuniones por debajo y después yo no las hice, o de dialogar con el gobierno, yo no fui, eso sí es malo. Porque la gente lo que creo que está cansado es de que el político, a mí me pasa mucho, tú te sientas con ellos aquí y estás hablando, tú miras tú y te dicen, ta, 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 pero después cuando tú le haces la pregunta frente a la cámara, responden lo que la gente quiere oír, no lo que creen. Entonces, hay un tema, me gustaría meterme contigo en esto, fíjate, hace falta una oposición, te lo digo, la gente se lo dice a uno, que no sea esta extremista, pero tampoco una que levante la mano para votar por Alessá. Eso me lo han criticado. No sé qué opinión tienes tú. En este caso, la regionalización de la política, que es donde yo gravito políticamente en el Estado Huarico. Nosotros en el Estado Huarico hemos hecho oposición constructiva. Nosotros cuando el gobierno regional, que en este caso es que se carga la administración de los recursos públicos, hace obras que benefician al pueblo huariqueño, nosotros la aplaudimos. Pero cuando existen acciones que van en contra de la constitucionalidad, en contra de la buena calidad de vida que debe tener los huariqueños, nosotros lo denunciamos. En este caso, nosotros como parlamentarios, en el Consejo Legislativo del Estado Huarico, hemos recorrido la geografía huariqueña y hemos visitado a 12 centros hospitalarios. ¿Y qué tienes tú? Porque tú te ves joven. Tengo 36 años. Y sin embargo, 36 años. Y nosotros hemos elaborado un informe, un informe donde reflejamos cómo se encuentra la crisis en el Estado de Salud Pública, en el Estado Huarico. CDI deteriorado, ambulatorios totalmente invisibilizados, hospitales en el piso, hablando de un punto de vista llano. Y eso nosotros lo metabolizamos en un informe y nos dirigimos a la subcomisión de la Asamblea Nacional. Solicitamos un derecho de palabra a la subcomisión de la Asamblea Nacional. Vamos a entregar ese informe a la presidencia del Consejo Legislativo, al gobernador del Estado Huarico, a la Autoridad Única de Salud del Estado Huarico. Nosotros estamos haciendo oposición propositiva en el Estado Huarico porque nosotros creemos que tiene que existir una balanza en el poder constituido, en el ejercicio del poder. Debe existir un gobierno que se encargue de la elaboración de políticas públicas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos venezolanos y huariqueños y una oposición que se encarga de hacer fiscalización y contraloría de los dineros públicos que existan. Y en este caso, dentro del poder público constituido, en este caso en el Consejo Legislativo, nosotros estamos, aparte de producir leyes, estamos también haciendo seguimiento, control y contraloría. Hemos recorrido los caminos polvorientos del Huarico, viendo cómo se encuentra la productividad, cómo se encuentra el deterioro de la vía de comunicación, la vialidad rural, la inseguridad, el alto costo de la vida, el deterioro de las unidades de producción, la seguridad jurídica y personal que debe existir, que lo conversamos al inicio de la conversación, el tema de los planteles educativos que están abandonados. Y nosotros hemos elaborado varios informes y los hemos consignado ante las autoridades competentes y estamos reflejando nuestro papel, nuestro papel de oposición propositiva, porque también nosotros nos hemos alejado de esa oposición extremista. ¿Cuántas alcaldías se ganaron? Nosotros ganamos siete alcaldías. Rocio, Rocio. ¿Y todos esos problemas que tú tienes, que has nombrado aquí, cómo los tratan las alcaldías? Bueno, está en este proceso. Después del 21 de noviembre, existen estos líderes municipales, son 15 alcaldías, lo que conforma la geografía huariqueña, siete por parte de la oposición. ¿Primera vez que lo ganaron siete? Por primera vez nosotros ganamos Rocio, Ortiz, Mellado, Juan José Rondón, Chaguaramas, Sarasa y El Socorro. Y están hombres y mujeres al servicio de su pueblo, trabajando el tema de la recolección de desechos sólidos, el tema de los servicios públicos, el tema de la seguridad. ¿A qué se debe ese crecimiento en Huarico? ¿Cuál es la clave? Eso se debe en que estamos actuando, o somos proclivos, estamos gravitando hacia una política con P mayúscula, una política de altura. Nosotros nos separamos de ese extremismo, de ese inmediatismo, de Maduro vete ya, de Chávez vete ya, y hemos entendido que a través de la tolerancia, los puntos de encuentro, respecto a la heterogeneidad, a la policromía, respecto a la constitucionalidad, al Estado de Derecho, a la división de poder, nosotros podemos avanzar. Me gustó cuando viste la policromía. Sí, y fíjate que nosotros en Huarico, logramos no nada más esta alcaldía, nosotros en Huarico ganamos 34 concejales, la alianza, y aparte de eso ganamos 3 legisladores, de los 9 que conforman la Cámara Legislativa Regional, el 33% está en manos de la alianza, y eso responde a un trabajo de la dirección política regional, conjuntamente con, en este caso, con Octavio Horta, que también hizo un gran despliegue, desde el punto de vista político, en el Estado Huarico, y estamos encaminados a hacer política de altura. Nosotros acompañamos a nuestros alcaldes, nosotros hicimos un proceso de selección de nuestros alcaldes, en San Juan de los Morros, un proceso de selección, incluso sustituimos a alcaldes, porque en determinado momento observamos que no lograban, no lograban sumar la mayoría de voluntades para ganar en determinados municipios, y nosotros los sustituimos a la mitad del río, y ese candidato encabezó lista, y inmediatamente colocamos en la silla del caballo a candidatos que logramos llevarlo a la alcaldía, y ahí es este resultado, y sin embargo, nosotros nos reunimos semanalmente en el Estado Huarico, 16 organizaciones políticas nos reunimos, todos los lunes a las 10 de la mañana, en diferentes partidos políticos, una vez en COPE y otra vez en Acción Democrática, analizamos, discutimos, y se llevan bien, no se meten puñaladas, y nos llevamos bien, y por eso, levanta, júramelo, júramelo, te lo juro, por Dios y mi familia, y nosotros, y nosotros hemos avanzado del punto de vista político, no juegan trucos, no, nosotros hemos avanzado del punto de vista político, y ahí está el resultado, el corazón de Venezuela, el Estado Huarico, que es un Estado que había sido gobernado ininterrumpidamente, por el continuismo, ahí está, si esta alcaldía, 33, existe un cambio, dentro de la política, y aquí está,